¿Cómo hacer que tu contenido sea relevante? ¿Cómo hacer que no parezca que todo el tiempo estás vendiendo? ¿Cómo captar la atención? Si tú estás cansada de estar publicando en Facebook, que las personas no te preguntan por tu producto, por tu servicio, quédate en esta transmisión porque entonces esta clase es para ti. El día de hoy vas a aprender cuáles son las claves, las claves para crear un contenido en el que la gente se quede y después te puedan preguntar, oye, ¿dónde puedo comprar esa crema de la que hablaste? ¿O cómo pueda tener los resultados que tú tienes? ¿Quieres empezar a tener ya interacción en tu página? ¿Quieres que tu página la vean más personas? Pues quédate en esta transmisión. Te repito, bienvenidas a todas. Por favor, si es la primera vez que te estás conectando, escríbeme por aquí. Yo soy nueva para saber que es la primera vez que nos visitas por acá. Y si ya eres de casa, pues entonces escríbeme por aquí. Yo ya soy amazona digital para saber que ya eres de casa. Oigan, oh no. Problemas técnicos, problemas técnicos, pero me parece que ya se están solucionando. Así es cuando uno está en vivo, ¿verdad? Este, bueno chicas, déjenme nada más a ver si esto se quiere acomodar porque creo que no se acomodó como debía acomodarse. Así que... Bueno, listo. Entonces te decía en un... Oh, de nuevo. Algo está pasando aquí, chicas. Así que... Pues vamos a seguir. Les decía, ¿cómo vamos a crear contenido que sea relevante? ¿Cómo vamos a hacer que las personas... Déjenme las acabo aquí de acomodar. ¿Cómo vamos a hacer que las personas... Pues nos volten a ver, ¿verdad? ¿No les interesa lo que tenemos que decirles? Se queden en nuestra página. Bueno, pues esta es una clase especial para crear contenido relevante. Haz que tu contenido venda ya en Facebook. Tome nota porque corre y se va. Uno de los objetivos que nosotros tenemos que cumplir, pues es justamente cómo poder vender sin vender. Que todo el tiempo nuestra página pudiera estar vendiendo, qué lindo sería, ¿no? Sin embargo, pues si tú haces una página donde siempre estés poniendo el pastel de llévales, pues bueno, muy seguramente sería complicado. O más, dejas de ser atractiva, ¿no? Porque estás saturando solamente de anuncios y anuncios y bueno, no estamos haciendo que las personas se enamoren de nosotros y se queden con nosotros, ¿ok? Entonces, ¿cómo poder cumplir este objetivo de vender sin vender? ¿Cómo poderme posicionar todo el tiempo como una experta en redes sociales? Pues hoy te voy a compartir tres claves para que puedas hacer esto y que tu contenido sea relevan. ¿Cuáles van a ser esas claves para que te puedas posicionar en la mente de tu consumidor? Dígate, posicionarte en la mente de tu consumidor, es decir, las personas que puedan recordar. Que las personas digan, ay, sí, mi piel siento que está muy acartonada, que necesita mucha hidratación. Ay, Ale Ventura, el otro día me pasó un tip. ¿Cómo hacer que las personas se acuerden de ti, de esa parte? ¿Sale? ¿Cómo puede ser interesante para tu audiencia? Bueno, te voy a compartir primero estas tres claves. Clave número uno para que me ayudes a escribirlo por aquí. Tienes que compartir una idea que sea relevante, que sea de interés a tu audiencia. ¿Cuántas veces me he topado cuando justo hoy les hace un ejercicio donde les preguntaba que si sabían qué contenido le interesaba a su audiencia? Y muchas me contestaron, a mi audiencia le interesa cómo tener bienestar y salud. Uf, pero cómo tener bienestar, pero más específico, ¿no? O sea, cómo tener bienestar, cómo. No es lo mismo decir, le interesa tener bienestar, porque puede ser económico, a decir, le interesa saber que cuando se está comiendo un plato de ensalada, sabe que está cumpliendo con los requerimientos nutricionales del día para sus hijos, por ejemplo. O a mi audiencia le da tranquilidad saber que le está dando el aporte necesario de nutrientes a sus hijos sin necesariamente estar todo el día dándoles apio, ¿no? ¿Cómo se llama? Brócoli. Este, ¿qué es lo que, qué tipo de bienestar buscan las personas? Es muy general y aparte esas palabras luego no son tuyas. Buscan bienestar, quieren cumplir sus sueños, quieren cumplir sus metas. Ay, por favor, hay que ser más claras, ¿ok? Así que número uno, tienes que compartir contenido que tenga una idea que sea relevante para tu público. ¿Sale? Muy bien. Bien, clave número dos, y sígueme ayudando a anotar, clave número dos. Tienes que proyectar confianza, seguridad, porque la primera que debe creerse que es especialista y que sabe que domina el tema, pues eres tú. Imagínate, también eso me ha topado muchas veces, que, por ejemplo, declárense culpables todas mis chicas de multinivel. Todas las chicas que son de multinivel, llega un momento en el que su patrocinador les dice, ya empieza a invitar a tu negocio, ¿no? Entonces, ahí va aquella inocente criatura a decirle a la vecina, vente, vente, que hoy te voy a presentar cómo es que funciona mi negocio. Y luego la vecina le dice, oye, pero realmente te funciona, sí te va bien. Y luego tú, toda insegura, temerosa, con las manos sudorosas, este, pues, pues sí, sí, dicen que sí, deja buenas ganancias. ¿Cómo? O sea, ¿a ti no te ha dejado? Pues, pues no, no, no como yo quisiera, pero, o sea, sí, sí. Si no demuestras tu seguridad en lo que estás hablando, pues las personas no van a comprar tu idea. Todo el tiempo nosotros estamos vendiendo. Vender no significa solamente vender un producto, también vendemos ideas, ¿sale? Entonces, al momento de tú crear un contenido, para que este pueda ser relevante y la gente se quede con él, tú debes proyectar confianza en lo que estás haciendo. Saber que si me vas a estar recomendando tu negocio, es porque tú mismo te la crees que está funcionando. Saber que si me vas a estar recomendando tu suero facial, este, de aloe vera, es porque tú ya lo probaste y estás totalmente convencida de que elimina arrugas. Tienes que estar convencida. La primera que se lo debe creer, eres tú, ¿ok? Bueno, esa es la clave número dos, ¿sale? Clave número tres, ayúdame a escribirlo por aquí, la clave número tres. Que tu idea llegue bien, tu idea debe ser bien recibida, debe ser recibida con los brazos abiertos. Esto va a provocar que la gente se quede contigo, ¿sale? Por ejemplo, si tú haces una publicación donde le digas, este, este, este año cumple tus metas de pérdida de peso, este, comienza a cuidarte sanamente. De pronto no es una idea bien recibida, puesto que no está resolviendo nada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo me quiero cuidar, pero pues postergo mucho, puede ser que me dé vergüenza ir al gimnasio, porque creo que en el gimnasio solamente hay chicas bien, bien fit y que, y que siempre van con ropa de marca, ¿no? Tengo, o sea, tengo mis creencias. Entonces, pues jamás voy al gimnasio, entonces yo siento que por no ir al gimnasio no voy a, este, a bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de que tú le digas, oye, ahora sí cumple tus metas, este 2020, puede ser que le puedas decir, oye, divórciate del gimnasio. Hoy divorciémonos del gimnasio y conéctate en esa transmisión, porque te voy a contar tres ejercicios fabulosos que puedes comenzar a hacer en tu casa para que, este, le des una ayudadita a tu cuerpo. La intención no es ponerte buenona, la intención es que primero tu cuerpo se entrene a la idea de hacer ejercicio. Ya estás vendiendo una idea, ya le estás diciendo a esa mujer, oye, tranquila, chula, tú y yo juntas vamos a ver qué podemos empezar a hacer desde casa. Haz que tu idea sea bien recibida, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicas? ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? ¿Ando muy ahora espesa con las ideas? Cuéntenme. Mientras yo las saludo rápidamente, mesa que más aplauda. Ahora Marilú, Rocío, Berta, muchas chicas conectadas, bienvenidas a todas. Oigan, cuéntenme, pues, ¿se está entendiendo? Tres claves importantes para que tu contenido sea, pues, relevante. Las repito muy rápido. Número uno, que la idea que vayas a compartir sea relevante y de interés para tu público. No se trata de que sea de interesante para ti. Ah, sí, mi compañía de multinivel es lo mejor. Ah, sí, pues, eso es de interés para ti, no para el público. Que tu idea salga con seguridad y confianza, que la primera que se lo crea seas tú. Y número tres, perdónenme, que esa idea llegue bien, que sea recibida con los brazos abiertos. ¿De acuerdo? Oigan, váyanme contando si se entiende, si estoy muy buena, no hay dudas, soy muy buena explicando. Yo digo que soy muy buena explicando porque nunca tengo dudas, ¿ah? Nunca me dejan dudas. Hola, Coquis, bienvenida. Hola, Alice, bienvenida. Berta, perfecto. Bueno, chicas, fíjense muy bien. Para poder hacer este contenido relevante una vez que ya conociste estas tres claves, pues, te presento ya mis chicas de la zona de miembros, muchas de ustedes que ya siguen desde antes. Ya habían escuchado de esta fórmula, pero si tú es la primera vez, pues, te la presento. Es la fórmula AIDA. Para poder hacer que mi contenido sea relevante, aplico la fórmula AIDA. Ayúdenme a escribir aquí, yo aplico la fórmula AIDA. La fórmula AIDA es la técnica que necesitas para poder ser relevante. Esta es la fórmula favorita de mercadólogos, diseñadores, publicistas. Y quiero que empiece a ser tu fórmula favorita. Ponla por aquí. Mi fórmula favorita es la fórmula AIDA a partir de hoy. Dale. Hola, Lorena, Verónica Escalante. Saludos hasta Lima, Perú. Ay, saludos. Bueno, fíjense muy bien. ¿De qué se trata la fórmula AIDA? Con la fórmula AIDA, pues, tus contenidos empiezan a ser relevantes. Van a poder atrapar, a captar la atención de una audiencia. ¿De acuerdo? La fórmula AIDA consiste, es un acrónimo, es atención, interés, deseo y acción. ¿De acuerdo? Son los pasos que tú tienes que hacer para poder diseñar un contenido. Dígate, esto tú lo puedes aplicar si vas a hacer un video o si vas a hacer un post. ¿Ok? Aplica para todo. Esta es la fórmula de la vida. Bien. Atención. Atención se refiere a que debes sorprender con tu primera frase para diferenciarte de tu competencia. La primera frase que tú digas en tu contenido, que tú digas en tu video, que tú escribas en tu post, es el que va a hacerte saltar y diferenciarte de tu competencia. ¿Sale? Si tú normalmente empiezas tus videos con buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que se conecten. No, pues, ahí no hay atención. Deja los saluditos y las buenas costumbres de lado. Aquí tú llegas y debes sorprender, debes impactar con tu primera frase. Por ejemplo, este, mira por qué usar jabón neutro está matando a tu piel. Si tú eres de las que se rehúsa comprar un jabón especial para tu tipo de piel y crees que usar jabón neutro es la solución, pues hoy te cuento por qué el jabón neutro está matando tu piel y lo poco que te quedaba de juventud. Atrapa, que la gente se quede, llamas la atención, ¿ok? Ayúdenme a escribir entonces aquí que la A es de atención, de atrapar la mirada. Es lo que va a hacer diferenciarte tu competencia. Ya no vayas a usar estas frases de cansado de que su jabón le queme la piel. Cansado de su proveedor de internet. No, 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 ya, olvidémonos de frases sesenteras de publicidad que yo no sé ni quién se las enseñó. De cansado de que tuviera, cansado de no tener ingresos. Ay, no, olviden eso. Bien, la A, pues, es de atención. La I es de interés. Ayúdame a escribirlo por aquí. La I es de interés. Oigan, se me olvida que ando en modo escuela y que puedo estar borroneando. Ok, atención. Interés. La parte de interés toca ahora plantear el problema. Vas a mostrar cómo sería su vida si desaparece ese problema. Continuamos con el ejemplo que les ponía ahorita. Mira por qué usar jabón neutro está matando a tu piel. Planteas el problema. Tú habías escuchado que el mejor jabón para la limpieza de tu rostro es utilizar jabones neutros que no estén perfumados. Sin embargo, a tu piel sigue quedando cartonada. Sigues con manchas. Probablemente tengas algún problema de acné. Y el jabón neutro, pues, no lo ha logrado solucionar. ¿Y qué pasa? Que te pones tortas y tortas de maquillaje para tratar de cubrir el problema que sea que tú tengas. O no usas nada de maquillaje porque crees que es lo que ha causado que tu piel esté maltratada. Bueno, no es el maquillaje el que ha provocado que tu piel esté maltratada. Es el jabón que estás utilizando que lejos de ayudarte a eliminar un problema, solo lo agrava. Si tú quieres eliminar espinillas, al momento de utilizar un jabón neutro resecas más, por lo tanto produces más grasa, por lo tanto produces más espinillas. Para que empieces a ahorrar ya el maquillaje y no cubra las espinillas con maquillaje, mejor hay que eliminar esas espinillas y que el maquillaje nada más te ayude a resaltar tus rasgos más lindos. Por eso hoy te voy a dar, y lo llamamos al deseo, el deseo es la solución adecuada al problema. Por eso hoy te voy a dar tres jabones que tú puedes encontrar para solucionar un problema en específico. Y lo ya empiezas, ¿no? Si tu piel es mixta, utiliza un jabón cremoso. Si tu piel es no sé qué, utiliza una espuma, ¿verdad? Entonces ya empiezas a hablar ahí. Entonces empiezas a dar la solución adecuada al problema, ¿ok? No me vayas a salir aquí con que, por ejemplo, la solución después para tu problema es el maquillaje o mi producto. No hables solamente de tu producto. Mención otros y entre ellos el tuyo para que no sientan las personas como así de, ah, sí, pues es que nomás me quería vender. Bueno, ese es el deseo, pues, es darle solución al problema. La ahí es de interés y la del deseo. Dice Coquis que se va el sonido. Cuéntenme, chicas, ¿está habiendo problema con el sonido? ¿Se escucha cortado? Voy a escucharme yo acá. Bueno, ya me escuché yo tantito acá en el teléfono y no. Pero ustedes díganme si se está escuchando cortado, vayanme, escríbanme por aquí el número uno. Si se está escuchando bien, vas a ver que vamos bien. Bueno, entonces la A de atención, la I de interés y el deseo, la solución adecuada al problema. Pasamos a la última que es la acción. Una vez que ya has sorprendido, planteado el problema, generado deseo, pues ahora vas a hacer un llamado a la acción. Tomar acción para desaparecer el problema con tu solución. Dicen que se escucha bien. Ok, gracias, chicas. Entonces ahora hay que tomar acción para desaparecer ese problema y darle una solución con lo que tú vendes, con lo que tú distribuyes, ¿no? Puede ser que le digas, déjame un WhatsApp para que veamos cuál es el jabón más adecuado para ti o escribe el número tal para hacerte llegar la guía de las marcas que son para ti. La acción es el llamado a la acción, lo que ya las personas tienen que hacer, ¿sale? Lo que ya las personas tienen que hacer. Gracias a Donis, dice que sí se escucha muy bien. Ok, chicas, ¿se me entendió hasta aquí qué es la fórmula AIDA? La fórmula AIDA, pues tú la puedes utilizar tanto para redactar un contenido como para hacer un video. La fórmula AIDA, chicas, está presente todo el tiempo. Si tú vas a hacer algo de venta directa, pones fórmula AIDA. Si vas a dar puro contenido de valor, pones fórmula AIDA. Adri, y si yo solo estoy dando contenido de valor, entonces, ¿cuál sería el llamado a la acción? Bueno, el llamado a la acción pudiera ser descarga la guía, déjame en comentarios tus dudas, o déjame en comentarios qué te pasó, qué te pareció. Siempre déjale muy claro a la gente qué tiene que hacer después de que ya te leyó. Escribe, déjame un corazón si te gustó, déjame un GIF, o déjame un correo para darte no sé qué, o escríbeme por WhatsApp para agregarte y darte más contenidos. Dale siempre un llamado a la acción. ¿Sale? Ok, gracias Belén, dice que sí se escucha bien, dice mi tocallita que se escucha bien. Bien. Chicas, ¿cómo vieron la clase? Clase Flash, directo, duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza. Así era la clase de hoy, no es masterclass, no se vuelen. Simplemente que tenía esta información preparada y dije, a mí se me hace que la única forma en la que yo puedo compartir esto y que llegue bien el mensaje es haciéndoles así modo pizarrón. Ayúdenme, mándenme lluvia de corazones si les gustó que hoy la clase fuera modo pizarrón. A mí también, porque siento que puedo comunicarles mejor. Entonces, ayúdenme aquí a escribirlo. Pónganme aquí lluvia de corazones si les gustó modo escuelita. Les voy a poner un ejemplito que les traigo. Preparadation. Preparadation, confirmadation. Oigan, estas son parte de las cosas que hacemos en la zona de miembros. Ya se las sanan. Tengo inscripciones abiertas. Ay, perdónenme. Todavía traigo un poquillo de tos. De hecho, el lunes, ay no, es que la zona de miembros les digo que ahorita andamos enloquecidas, duro, y a la cabeza y arriba ribotota, ¿no? Entonces, bueno, este, hola, Fátima, sí, no te apures. Me gusta la escuelita, linda noche, muy bien. Mir Pinacho dice, ¿me podría hacer un ejemplo para ofrecer productos aromáticos? Claro que sí, ahorita lo ponen. Bueno, ahí les va. El ejemplo que les traigo. Este, Firmes. Ah, no te acuerdas. Atención. Trucos para tu piel después de los 40. Busca que tus aliados a esta edad sean la vitamina C y el ácido hialurónico. Deseo. A los 40, el cuti se muestra apagado y con falta de luminosidad. Digo, interés, perdóname. A los 40, el cuti se muestra apagado, estoy planteando un problema, y con falta de luminosidad. Solución. Consigue que recupere vitalidad con un serum que contenga vitamina C. Deseo. Crema de día. En esta etapa, la dermis empieza a tener más dificultad para retener el agua. Se deshidrata más fácilmente y aparecen arrugas más marcadas a los lados de la nariz y a la frente. Mantén la piel hidratada y elástica con una crema de día rica en ácido y hialurónico. No tiene por qué ser costoso y aquí andamos derribando ya una creencia, ¿no? Contáctame para que revisemos qué tipo de piel tienes y la propuesta que puedo hacer hacerte diseñada para ti. Y aquí, bueno, pues podría ser que ya dejemos el WhatsApp para que la gente deje directamente un WhatsApp. Mira cómo esta publicación, bueno, le metimos dinero, pero tuvo 831 likes, 80 comentarios y se compartió 66 veces compartido. Esto, chicas, para las que estén en México, me costó, bueno, a Inés, a mí no, 100 pesos, es decir, que como 3 dólares solamente. Todo este resultado. Y esto está hecho con la fórmula AIDA. ¿Ok? La fórmula AIDA. Además, la imagen también tiene que ver con la fórmula AIDA. Atención, trucos para la piel después de los 40. Ven a la chica súper joven y dicen, guau, pues si así es, está a los 40, sí quiero verme. Bueno, también en las imágenes debes de representar la fórmula AIDA. ¿Ok? Me decían por aquí, hazme un ejemplo para ofrecer producto, ¿qué? Productos aromáticos. Bueno, pues no sé de qué productos, o sea, cuál es la intención de tus productos aromáticos, si sea, no sé si sean flores de back, no sé si sean aromatizantes para el baño, necesito como más información, pero pues, es lo mismo, ¿no? Tienes que buscar un título que sea atractivo, desarrolla el contenido, el problema. Chicas, si a ustedes se les dificulta poder aplicar esta fórmula, entonces hay que regresarnos un poquito, hay que regresarnos un poquito, porque si no puedes estructurar un contenido así. Para poder estructurar un contenido así, tú tuviste que haber desarrollado una marca personal para tener bien claros tus temas. Después, pues tener bien identificado a tu cliente ideal, ¿de acuerdo? Tu cliente ideal. Y después, ese cliente ideal, pues ya lo que te va a ayudar ya es a poder generar ese contenido, porque tú dominas estos dos, conoces perfectamente tu mercado, conoces perfectamente los dolores de tus clientes, lo que les interesa solucionar, y es donde tú ya puedes desarrollar toda esta información. Chicas, estos pasos lo vemos en la zona de miembros, perdónenme que se siga yo insistiendo, pero es el mejor taller de entrenamiento que ustedes pueden tomar. Bueno, entonces, este, déjenme, empiezo a leer acá, dice Belén, yo tengo una tienda de ropa, zapatos para bebés, ya tengo mi página, pero siento que no me funciona, voy a tratar de seguir algunos de estos pasos que estoy escuchando. Muy bien, Belén, dice Berta, para productos de pérdida de peso, dice Liz, productos de desintoxicante 100% natural, este, ok, para productos de pérdida de peso. Chicas, hay que ser más atrevidas porque no es mejor ponen el ejemplo y me dicen, oye, para productos de pérdida de peso ¿pudiera quedar esto? No tengan miedo, no hay respuestas equivocadas. Bueno, para pérdida de peso, pues, necesitamos más información hacia a quién te estás dirigiendo, exactamente qué le estás vendiendo, si eres nutrióloga o vendes un producto de multinivel o tienes un gimnasio, exactamente qué haces. Pero, por ejemplo, pudiera ser este, lo, no sé, el poder de la, o los tres beneficios poderosos que tiene la sandía para tu cuerpo, no vas a creer el tercero, ¿no? Y luego ya, el tercero, pues, es que pierdes peso porque bla, 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 ya puedes dar ahí información y puedes poner, si eres de las que se le dificulta comer fruta o no tiene tiempo, hay suplementos que pueden ayudarte a empezar a quemar este, grasa y hay, por ejemplo, la del té, puede hablar de su té, ok, dice, Adonis, ¿cuál es la intención de la joyería? Es fantasía fina mexicana, cuatro baños de oro de chuchilates, baño de rodio y también en redes, es redes de mercadeo, ¿qué será? ¿qué será? ¿nice? ¿será o qué? Este, bueno, es que ahí puedes venderlo desde, por ejemplo, diseño de imagen, puedes crear una marca que sea especialista en asesor de imagen y cómo coordinar los accesorios, este, por ejemplo, pudiera ser, para cada tipo de rostro hay un tipo, hay, cada tipo de rostro tiene su largo de aretes, ¿no? Este, si eres de las que no se atreve a utilizar aretes porque siente que no se le ven bien, porque siente que le faltó cuello, conoce aquí cuáles son los aretes adecuados para ti y que no vas a parecer abuelita y te vas a ver a la moda, puede ser un ejemplo, ¿no? Este, déjenme, si estoy llorando, no, les voy a dejar aquí el link de la zona de miembros para que vean más información, chicas, en la descripción del video, ahorita que lo acabemos, ahí van y ven este, el link del taller, ¿sale? Dice, Angélica, trucos para perder peso después de los 40 sería un tema, sí, muy buen tema, porque después de los 40 las mujeres nos cuesta bajar por problemas hormonales, solamente, excelente, sí Adonis, entonces, puede ser que, que cree, que empieces a crear una marca, pues, que sea, este, como asesor de imagen y empiece, o sea, que todo gire en torno a los accesorios, obviamente, para que los puedas vender, el cierto es que primero, Adonis, crees una comunidad, ¿sale? Una comunidad que esté interesada en tus temas para que luego ya empieces a hacer contenidos en donde hables más directo de tus productos y los puedas vender, entonces, siempre planteando el problema, ¿no? ¿Cuándo usar collar largo y cuándo usar corto? ¿Cuándo usar, este, piedrería que brille y cuándo usar, este, opaca? ¿Me explico? Este, ¿qué colores son adecuados para cómo coordinar mis accesorios con el color de mi ropa? Muchos tips así, porque el chiste es que tú atraigas la atención hacia temas de accesorios, ¿sale? Muy bien, dice Berta, el taller es para aprender a reestructurar, así es, Berta, el taller, ¿me permiten mostrárselo poquito? ¿Me dejan mostrarles un poquito la página que yo quiero que ustedes vean? Bueno, esta es la página del taller, es donde ustedes pueden ver un poquito más de información. Este, en la zona de miembros, chicas, está dividida por tres niveles. En el nivel uno, ustedes van a desarrollar esta marca, por ejemplo, esto que le estoy diciendo a Donis, que puedes empezar a crear este tipo de tips como asesor, como coordinador de imagen, este, pues esa es la marca personal. Entonces, en el nivel uno de la zona de miembros, tú llegarías a aprender eso, ¿no? Cómo desarrollar tu marca personal. En el módulo dos, encuentras a tu cliente ideal para que desarrolles los temas, ¿no? Lo que necesitas compartirles. Por ejemplo, aquí a Donis es donde él identificaría si sus clientas solo son mujeres que trabajan, porque entonces ya los temas tienen que ir en torno a eso, ¿verdad? Este, ¿Qué accesorios ponerme para pedir una entrevista de trabajo? ¿Qué accesorios es ponerme para mi primera reunión? ¿Qué accesorios ponerme para mi primera presentación? Ajá. Entonces, tienes que conocer a tu cliente ideal para que sepas qué temas ofrecerles, ¿sale? En el módulo tres, pues ya lo que emprendes es a crear ese contenido. Justo ejercicios como el que te acabo de poner, que la fórmula Ida, que estructures así, justo lo hacemos en la zona de miembros y bueno, les voy revisando a cada alumno, ¿ok? Aprendes a crear siempre contenido útil y valioso para tu cliente. Los bonos, los bonos que incluyen la zona de miembros, pues bueno, viene una clase para abrir tu fanpage, por si todavía no la tienes, viene como la abras, crear tu logotipo, crear una identidad gráfica y viene un taller para que aprendas a usar Canva. Poderosísima herramienta en línea, súper sencilla para todo emprendedor para que puedas tener tu página linda, ¿ok? Y bueno, tenemos revisión de tarea cada viernes. El nivel dos de la zona de miembros, bueno, una vez que tú ya te gradúas del primer nivel, pues ya te pasas al nivel dos, en donde vas a empezar a hacer publicaciones de pago, vas a conocer cómo funciona el administrador de anuncios, cómo vas a hacer tus primeras publicaciones para crear primero interacción. Chicos, chicas, es todo un proceso tener una fanpage, ¿ok? Mira, si yo quiero gastar menos dinero, ¿ok? Si yo quiero gastar menos dinero, yo necesito que primero mi página tenga interacción, es decir, tenga muchos comentarios, tenga muchos likes, corazones, que se esté compartiendo. Eso es súper valioso para Facebook, de tal forma que mientras, entre más siga yo pagando, entre más siga yo pagando, cada vez más me va a salir más barato mi pagarle a Facebook y cuando yo hago un post donde tenga algo más directo de venta o quiera captar información para llevarme a la gente a WhatsApp y poder cerrar una venta, pues esto me salga muy barato y yo al contrario pues venda mucho más, ¿no? Por ejemplo, Inés en una de sus campañas que hicimos le metimos 200 pesos y ella envió tres kits de productos, o sea, ella se ganó me parece, no me da mucho caso, me parece que la venta fue como de 2.500 pesos, o sea, de estos 2.500 pesos más o menos, o sea, casi el 10% fue publicidad, pero le trajo el triple, o sea, ve la redención, ¿no? Metió 200 pesos y tuvo una venta de 2.500 pesos, pero esto solamente se logra si tu página tiene interacciones, tiene valor y la gente diga esa página yo la necesito, ¿no? Me gusta seguir esta página. Bueno, todo eso lo aprendes en la zona de miembros y en el nivel 2 es donde nos centramos en esa parte de hacer que tu página valga para Facebook para que cada vez te salga más barato pagar, ¿ok? Vas a crear tu cuenta de anuncios, vas a crear tu primer campaña, vas a conocer qué tipos de públicos hay, qué tipo de público es el adecuado para ti. Todos mis entrenamientos son en un lenguaje muy sencillo, terrenal, porque yo tomé entrenamientos donde me hablaban que el sillo y el posicionamiento y que el no sé qué y yo decía que qué guati, cómo me voy a comer esto. Bueno, mis talleres está hecho lenguaje terrenal porque se trata que sí aprendas y no hacerte sentir como de ay, no entendí, no, no se trata de hacerte sentir que no sabes, se trata que veas que está fácil aprender. Y en el nivel 3 pues ya en la zona de miembros vas a desarrollar estrategias para aumentar el tráfico de tu página para tener un público listo para que le vendes, ¿ok? Al llegar a este nivel estás lista para tomar cualquier reto que yo ponga en la zona de miembros, siempre estamos poniendo retos, si hay chicas que están en la zona de miembros compártanle un poquito si algún día se aburren en la zona de miembros, siempre andamos trabaje y trabaje, ¿ok? Es aquí donde justamente pues seguimos desarrollando la fórmula de atención, interés, deseo y acción, ¿sale? Chicas, es una anualidad, chicos y chicas, en la zona de miembros es una anualidad, ¿ok? Este, es un, es el nivel bronce le digo yo. Aquí, bueno, pues les pongo de nuevo el ejemplo que les había puesto acá, ¿cómo, cómo con poco puedes obtener mucho? La zona de miembros está diseñada para ayudarte a convertir tráfico frío en tibio. Cuando la gente llega a su página, este, no está lista para comprarle, ¿sale? Probablemente si tú te desgastas en responder mensajes, a la información y que no te compren, es justamente porque estás llegando a tráfico frío, es decir, tráfico que no te conoce, que aún no confía en ti. ¿Qué hay que hacer? Hacer que esas personas confíen en mí. Entonces, parte del proceso que hacemos en la zona de miembros es, ok, primero atraigo gente, ya llegó la gente, ok, una vez que ya llegue, ¿qué sigue? Seguir conquistando, seguir enamorando. Una vez que yo ya enamoré, conquisté, ¿qué sigue, Adri? sigue que empecemos a captar los datos de esas personas para que tú luego las puedas vender. Es decir, en esa etapa es cuando tú ya regalas, pero que si el PDF, pero que la guía, pero que una asesoría, pero que una sesión, porque el chiste es que la gente, a cambio de toda la información gratis que tú le entregaste, ellos te entreguen su teléfono o su correo electrónico. Y tú es donde activas seguimiento, activas prospección y empiezas a conectar con esas personas porque ya es gente que quiere resolver su problema, que ya está un poquito más allá, ¿no? Entonces, es cuando tú ya puedes de manera privada dar ese seguimiento y puedes cerrar. ¿Ok? Ese es todo el proceso que vivimos en la zona de miembros, chicas. Es modo escuela, así como lo ven ahorita. Todos los viernes tenemos sesiones en vivo para revisar tareas y dudas. Tendrás acceso a un grupo de WhatsApp, uno de Facebook privado, este es un taller totalmente personalizado. Nivel de conocimiento de tecnología, básico, no necesitas ser experta. Uso de computadora, necesario, porque sí hay pasos que necesitas conocer, digo, hacer desde la computadora. En esta parte de la tecnología, este, quiero mostrarte una de, mostrarte, mira, Mavi, quiero mostrarte una de mis alumnas me decía, Adri, yo y con todo y mi miedo a la tecnología, pero ahí voy, me meto a la zona de miembros. Pues mira la Mavi, se metió a la zona de miembros y está, pero que sí, creando y creando contenido y nos, mira, esto es orgánico, apenas vamos a empezar a pagar este viernes, pero anda ella ahí haciendo sus diseños, sube y sube información bien activa y en su página haciendo sus videos, este video es buenísimo, le vamos a meter dinero el fin de semana, este, ahí está, y ella era el miedo de la tecnología y que ella nomás no iba a poder, hasta ella puede y puede. Entonces, así que, bueno, nivel de conocimiento de tecnología, básico, no necesitas ser experta. Este, ¿vale la pena la inversión para tener una página con mucho tráfico, chicas, valdría la pena? Por un taller de este nivel que les estoy presentando y sin la supervisión de nadie, porque hay muchos talleres donde nadie te supervisa, te puede costar hasta 600 dólares, porque pues cada tema que yo te estoy ofreciendo, no hay un lugar donde tú lo aprendas todo junto. Este, te costaría más o menos 600 dólares. Mi taller está diseñado con lo necesario para que ya inicies y no vas a necesitar pagar por aparte otro curso. O sea, yo no te voy a decir, ah, sí, pues para que empieces a hacer videos como Mavi, tendrías que pagarme el taller de haz videos exitosos. Nada, nada. Aquí es una academia de servicios completos, nada de que paguen uno, bueno, lo único que hay que pagar por aparte es el del bot, pero porque es todo un proceso diferente, pero, o el de hacer una página web. Pero, todo esto que les estoy mostrando, todo lo aprenden ahí. Nada de que, toma el taller ir por separado de Canva, este, ahora págame como hacer historias, ahora págame. No, todos lo encuentran en un solo lugar, ¿va? Además de que todos los talleres que yo dé que cuesten menos de 50 dólares, tienes acceso a ellos gratis por ya estar en la zona de mimos. Todo un año, todo un año donde no te vas a aburrir, ¿sale? Todo esto, chicas, chicos, les tiene un costo de 227 dólares, ¿sale? Toda la anualidad de eso cuesta. Ahorita les abrí una promoción de opciones de pago, ahí la pueden ir a ver a mi página, tengo, este, cuatro y seis meses para que puedas hacer pagos de tres, cuatro o seis meses. Les pongo aquí algunos de los testimonios de mis alumnas, dicen, yo les hice una pregunta, ¿consideras que los talleres de Adri son sencillos de comprender? Y me ponen aquí, sí, son muy sencillos y súper divertidos, Adri tiene una forma de ser tan natural y sencilla que hace que sus clases sean entretenidas, fáciles, ¿eh? ¿Qué tal? Este, los talleres de Adri son sencillos y prácticos de aplicar, te apoya con una herramienta que impulsa otra parte de tu negocio, que si bien no conoces, sabes que lo necesitas, además de cualquier duda, hay varias formas de comunicarte con ella y si revisa y te da respuesta en cuanto lo lee. Y eso a mí me encanta porque sabes que siempre contarás con su apoyo. Bueno, pueden venir a leer aquí más testimonios de las alumnas felices de la zona de miembros. Este, entonces, bueno, pues ahí las espero, mis chicas, chicos. En la descripción de este video les voy a poner ahí el link para que vengan a ver más información de la zona de miembros. si ustedes quieren aprender a hacer este tipo de contenido, a tener este tipo de resultados en sus posts. Este, y bueno, dice Iro, y dice Alice, yo necesito decir el nombre de mi página. Bueno, pues te estoy en la zona de miembros, ahí lo podemos ver. Dice, no sé por qué darle, si consultó, no crece el grupo, no duplican. Ay, no entendía ahí esa parte. Este, dice Glendi, un plus en la zona de miembros es el grupo de WhatsApp donde nos apoyamos, apalancamos. Ah, sí, claro que sí. Dice Catalina, Adri, una vez que empiece a hacer contenido, ¿cada cuánto tiempo debo pagar publicidad para crear mi audiencia? En el primer mes, prácticamente pagas cada tercer día, en el primer mes y depende cómo va avanzando tu página. ¿Sale? Bueno, chicas, pues esta fue la clase del día de hoy, fue una clase muy flash, ya conocen ahora la fórmula AIDA, regresen a verla para que vengan y tomen screenshot a toda la información o tomen nota, empiecenla a aplicar, empiecenla a resolver, empiecen a crear contenido que sea relevante para una audiencia, para que empiecen a atrapar una comunidad, ¿sale? Acuérdense, son tres procesos en tu página, proceso número uno, atrapar audiencia, para eso ya te di la información, número dos, empezar a, digo, continuar enamorando a esa audiencia, que puede ser cuando tú haces un reto, un taller, gratis, o le regalas un PDF, al mismo tiempo que ya, que estás haciendo esa parte de enamorar, captas ya la información que es la parte número tres de todo este proceso, donde al captar toda esa información ya puedes llevarlo a un proceso más de cierre y puedas ofrecer tu producto o servicio, ¿de acuerdo? Chicas, gracias, chicos, gracias por haberse conectado a esta mini clase, espero que les haya gustado esta versión modo escuelita, no les prometo hacerlo más seguido, porque, porque, este, no hay, me hayan haciendo tantas diapositivas, pero amo, amo poderlo hacer así y este tema era un tema que les estaba preparando y que, y que bueno, era necesario hacérselos así. Gracias por haberse conectado y si creen que esto es de valor para alguien más, pues, compartan, etiqueten, son libres de hacerlo, sigan en esta comunidad donde, pues, siempre van a encontrar alguna solución para algún problema en su negocio en internet, ¿de acuerdo? gracias por haberse conectado y como decimos en esta comunidad, ¿qué me decimos, chicas? Pues, sal y comete al mundo. Nos vemos.